Buenas tardes, como es el preceptivo, agradecer la invitación a estas terceras jornadas de Derecho Parlamentario y a los organizadores, la Sociedad de Derecho Parlamentario, la Academia Parlamentaria. Y abordar en este comentario muy breve, en términos del tiempo asignado para favorecer el debate posterior, un comentario acerca del control de constitucionalidad, las leyes de supermayoría, específicamente las leyes orgánicas constitucionales. En la primera parte de este panel, Pablo Bedestrems hacía referencia a lo que fue el control previo en España y el diagnóstico crítico que hubo en su minuto y la supresión de este mecanismo de control previo. Y a su vez, el profesor y ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, hacía referencia a cuál ha sido la evolución jurisprudencial tratándose de las sentencias de control preventivo de constitucionalidad. Yo quería hacerme cargo de este tema, sobre el cual la verdad he escrito en dos o tres ocasiones en los últimos 20 años. Y, paulatinamente, afirmándome mis erres, increscendo. Y voy a recordar que uno de los primeros críticos de la competencia preventiva del Tribunal Constitucional antes de la reforma del 2005 es un jurista que no le alcanza ninguna sospecha de jacobinismo de ningún tipo, que es el colega Gastón Gómez, quien advertía, haciendo una comparación entre la competencia del Tribunal Constitucional y la competencia preventiva del Tribunal Constitucional con la competencia del Consejo Constitucional en un trabajo de principios de los 90. Y él observaba que en esta competencia el Tribunal Constitucional actuaba más como un órgano político que como un tribunal, dado que, en rigor, lo que hacía la competencia preventiva era transformar al Tribunal en una suerte de tercera Cámara. Y lo cierto es que la cuestión sería prácticamente una cuestión puramente académica, dado que la competencia preventiva del Tribunal estaba presente desde la configuración de este en la Constitución de 1980 y en la dictación de su primera ley orgánica, sino fuese por el concepto dominante que ha existido acerca del ámbito dominio propio del legislador orgánico constitucional. Yo creo que, más allá de la discusión contramayoritaria, que la doy por sabida, la doy por descontada, la doy como un dato de la causa, creo que la cuestión relativa al ámbito o dominio específico del legislador orgánico constitucional es una cuestión crucial. Y crucial, marcando diferencias que son a veces sorprendentes tanto entre el Tribunal Constitucional como el Congreso Nacional. Patricio Zapata, en un trabajo ya que tiene sus años, intentaba sistematizar el tipo de leyes orgánicas, hablaba de leyes orgánicas de competencia general, de competencia básica y de competencia específica. Y yo, terciando en esta clasificación, agregué las de competencia ficta. De competencia ficta porque al 11 de marzo de 1990, de las 17 leyes orgánicas constitucionales de competencia general que prevé la Constitución vigente a ese minuto, 15 leyes orgánicas fueron dictadas por la Junta de Gobierno y dos permanecieron como leyes fictas. La ley 10.336, orgánica constitucional de Contrario General de la República y la vieja ley de organización de los tribunales de la Nación, la ley Ballesteros, conocida como Código Orgánico de Tribunales, de 1875. El resto de las leyes orgánicas constitucionales de competencia general fueron dictadas, algunas con carácter de legislación express, por la Junta de Gobierno. Y por tanto, del punto de vista del análisis puramente conceptual, esas leyes orgánicas no son sino decretos leyes y tienen de leyes orgánicas sólo el nomen iuris. Y por tanto, la disposición acerca del dominio legislador orgánico y la congelación de rango que produce dicha disposición se hace bajo el régimen autoritario. Y por tanto, gran parte de esas leyes orgánicas de competencia general son prolongaciones de la voluntad legislativa del régimen autoritario, lo que se denominó por la sociología política de la época a leyes de amarre. Todo el análisis contemporáneo que busca justificar la existencia de las leyes sobre mayoría, en particular de las leyes orgánicas constitucionales, apela a la referencia comparatista, o aparentemente comparatista, Roland Dragó diría copia silvestre simplemente, de otros atentos jurídicos que tienen leyes orgánicas, prescindiendo del hecho de que, naturalmente, no tienen leyes orgánicas dictadas bajo regímenes autoritarios que se proyectan en situaciones de transición o situaciones de normalidad política. Por tanto, uno no puede desprenderse, al menos de dos categorías de leyes orgánicas, la de competencia general y la competencia ficta, en definitiva, o como fenómenos de congelación de rango, o como fenómenos de petrificación legislativa y de prolongación de la voluntad legislativa de un régimen autoritario que fenece para un periodo de transición o para un periodo de normalidad democrática. Dicho esto, la interpretación o los conceptos que el Tribunal Constitucional ha manejado de leyes orgánicas constitucionales ha variado en el tiempo. Yo no me atrevería a decir que hay una doctrina jurisprudencial del Tribunal acerca de esta cuestión. De hecho, en el trabajo que preparé escrito, observo que la tendencia más contemporánea del Tribunal ha ido reduciendo un poco el ámbito legido orgánico. Sin embargo, la sentencia de 30 de mayo recaía en la ley de los Cores. El Tribunal vuelve a su concepto inicial de un concepto extensivo de la ley orgánica. Y el ministro Gonzalo García, junto a un Carlos Carmona, son votos disidentes en ese fallo respecto a este punto. Pero, ¿qué hay detrás de esta cuestión? Lo que hay detrás de esta cuestión es, en definitiva, cómo el Tribunal interpreta la Constitución. El Tribunal, a pesar de la Reforma Constitucional de 2005, que, al menos desde el punto de vista de la Reforma, buscaba que este dejase de ser una prolongación del régimen autoritario y, por tanto, un enclave autoritario y sólo un dispositivo contramayoritario del sistema político, a pesar de ese sentido, de esa reforma, el Tribunal Constitucional no termina de aquilatar una concepción de la ley orgánica restrictiva, tasada, derecho estricto, que sea compatible con el principio democrático. Y esto, esto que, a mi juicio, es una realidad, la sentencia de esta de 30 de mayo, que la ley es core, a mi juicio lo pone en evidencia, ha dado fuerza a la discusión muy actual, muy contemporánea, acerca de la necesidad de simplemente suprimir las leyes de supermayoría de nuestro ordenamiento jurídico y suprimir la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. Ahora, más allá de este juicio prospectivo, yo creo que uno tiene que sacar lecciones respecto de la competencia preventiva del Tribunal Constitucional, en la que el examen comparatista es útil, pero yo prefiero hacerlo desde las coordenadas locales. La politización del Tribunal Constitucional tratándose de competencia preventiva es muy evidente. Y es muy evidente en presidencialismos minoritarios como el que Chile tiene. De algún modo, el binominal, la integración de las cámaras, ha favorecido el presidencialismo minoritario, y en ese presidencialismo minoritario, los gobiernos han buscado en el Tribunal Constitucional, como lo señala Pablo Ristagle, un auxilio ortopédico, un auxilio ortopédico para, en definitiva, deshaciar los acuerdos mayoritarios forjados en el Congreso Nacional. Y esto puede terminar siendo, esta politización del Tribunal Constitucional puede terminar siendo perjudicial para el Tribunal mismo. Es una trampa en la que el Tribunal puede auto-infringirse heridas graves en su propia inserción en el cuadro de instituciones políticas del Estado. Estoy pensando, por ejemplo, en la sentencia de postnatal. Y no hablo por la herida, por favor, no hablo por la herida, por haber sido abogado en ese contencioso. Es que después de la sentencia del Tribunal, fallo dividido, naturalmente, pero decisión de inconstitucionalidad, la política pudo más y el proyecto de ley salió en sus trazos gruesos, tal cual había sido pergueñado en ese acuerdo parlamentario que motivó esa declaración de inconstitucionalidad. Entonces, yo les pregunto, después del auxilio ortopédico que el Tribunal brinda, ¿quién ganó, quién perdió? Perdió el Tribunal. Y esto tiene que ver con una cuestión mayor, que aquí la academia le permite a uno ser crítico, y es que han transcurrido ya más de dos décadas y el Tribunal Constitucional, a mi juicio, y lo he dicho ya reiteradamente, sé que no molesta esta afirmación que voy a hacer, el Tribunal no termina de tener una autocomprensión de sí misma como un tribunal y no como un órgano político. Mientras el Tribunal le esté dividido en sus almas o en su autocomprensión o predomine en él una autocomprensión como un órgano político más del sistema, el Tribunal va a estar aquejado de una patología acerca de cuál es el lugar que tiene el sistema político nuestro. Ahora, esto ha tenido un efecto en relación al Congreso Nacional, y aquí no voy a quedarme solo en juicios críticos respecto al Tribunal. También lo haré respecto al Congreso Nacional. Y lo he comentado con letrados del Tribunal, tanto secretarios como oficiales del Tribunal, de la corporación, de ambas corporaciones, en reiteradas ocasiones. recordando un instructivo emanado de la Secretaría de Comisiones del principio de los 90 con motivo de la Ley General de Pesca y Agricultura, en que se instala una práctica por parte de los auxiliares letrados de las cámaras, una práctica de extender el dominio del legislador orgánico constitucional. Extenderlo de manera inusitada con el justificativo cómodo de que esto se hacía con afanes prácticos para así salvar la tramitación de la ley cuando hubiese control preventivo y esta cayere por problemas de cuoro. Pero esa justificación práctica si ustedes quieren cómoda tropieza con un hecho básico y es que en el concepto mismo del dominio del legislador orgánico lo que se estaba jugando o lo que se está jugando y se sigue jugando en la funcionalidad y centralidad del Congreso Nacional y se juega también el predominio del principio democrático en la toma de decisiones de carácter legislativo al interior del Congreso Nacional. Y en esa dinámica infernal a que nos somete este concepto ampliado de lo que es el dominio del legislador orgánico constitucional en esa trampa el Congreso Nacional ha caído y naturalmente el estado de cosas es lamentable. Los cuatro fallos que yo analizo por ejemplo recientes en esos cuatro fallos la calificación que hacen las cámaras del ámbito del dominio del legislador orgánico constitucional excede con mucho a la que la calificación que finalmente el tribunal hace de ese mismo dominio del legislador orgánico constitucional. Es decir aquí las cámaras y sus auxilios letrados han sido más papistas que el Papa y han en definitiva favorecido esta inteligencia extendida del legislador orgánico que es la negación misma del principio democrático. Y parece ser que la cura de este mal es una cura mayor que pasa en definitiva por la supresión de esta categorización de leyes de supermayoría y por la supresión de la competencia preventiva del tribunal constitucional. Muchas gracias.